Música Muy bien, vamos a hacer un tutorial para abrir una imagen con C Sharp Vamos a hacer un proyecto Aplicación de Windows Forms Le vamos a poner abrir imagen Bueno, aquí estamos ya con la interfaz gráfica Sigue cargando esto A ver ya Vamos a ver el Toolbox Lo ponemos aquí Vamos a agregar un Picture Box Y vamos a agregar un botón Al Picture Box lo ponemos así y el botón así Luego al Picture Box le ponemos su propiedad de Anchor Anchor le vamos a poner todos Y a la propiedad de Anchor del botón Todas menos la de arriba A ver, creo que no dejo ver Sí, miren, Anchor Los cuatro para el Picture Box Y para el botón Nada más los tres de acá abajo Bien Al botón le vamos a poner de texto Abrir Al Picture Box le vamos a poner aquí Stretch Stretch Image Stretch Image Vámonos al botón Aquí Vamos a escribir bar Bar D es igual a Open File Dialogue Así, New Open File Dialogue Luego bar resultado De punto Show Dialogue Si el resultado Es igual a System.WindowsForums.DialogueResult Cancel Si es cancel Return Y si no Tomaremos el FileName Una variable FileName Aquí Hacemos Una imagen Image Es igual a Image.fromFile FileName Y luego El PictureBox1 Le vamos a poner la imagen Que será igual a La imagen Ejecutamos Le damos en Abrir Elegimos cualquier imagen Por ejemplo esta Y ahí está Abrimos nuestra imagen Podemos abrir cualquier imagen Muy bien Eso es todo Nos veremos en el siguiente tutorial Salud Ejecutado 3 2 2 2 3 2 4 2 4